Prometo buscarte en las cartas que escribo Prometo amarte aunque no sea tu agrivo Prometo alejarme aunque te necesito Esto terminó y es mejor despedirnos Perdón por rendirme, me duele jodido Te dije mil veces, quédate conmigo ¿Por qué me fallaste si éramos unidos? Ya no hay vuelta atrás y es mejor despedirnos Perdón por tanto insistir No supe cómo desistir Luché por cuidar de ti Renunciando a mí Perdí la fe, perdió el amor Perdiste tú mi corazón Ya no sabrás más de mí Hoy renuncio a ti Dime ¿En qué fallé? ¿Qué te faltó? Si lo di todo para verte feliz Dime ¿Por qué cambiaste? ¿Me destrozaste? Con tu ausencia y tu falta de amor ¿Será que mi destino es sufrir, lidiar con la soledad? Tal vez ya no es suficiente con amar de verdad Dime si en verdad yo fallé en entregarte a mi vida Para verte crecer y entender que el amor es seguir a pesar del dolor Es llorar y sanar aprendiendo a cuidar lo que amas Pero no puedes perdonar una traición Lloraste diciendo que me amas a mí Lloraste diciendo que no eras así Palabras vacías que no eran verdad ¿Por qué me dañabas con la realidad? Ahora te arrepientes si quieres mi amor Después de ignorarme cuando te eludí Yo te presumía y tú decías no Ponías los límites a nuestro amor Dime ¿En qué fallé? ¿Qué te faltó? Si lo di todo para verte feliz Dime ¿Por qué cambiaste? Me destrozaste Con tu ausencia y tu falta de amor Prometo abrazarte en mis sueños prohibidos Prometo cuidar los recuerdos contigo Prometo apagar esa llama encendida Que se despertó con un beso aquel día Perdón si estos versos nunca te los dije Guardé mi dolor No quería rendirme Pero el corazón perdió con la razón Ya no queda ilusión Ya es mejor despedirnos